Ah, 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 ah Porque yo No tengo ni balón No pegamos un balazo por una mujer Y en cualquier tawara Me pongo a beber guitar solo A precio popular En un ambiente familiar De a los pasapalos Y a las muchachas bailar En mi tawara hay caña, hay caña Se solicitan muchachas, muchachas En mi tawara hay caña, hay caña Y la rocola me llega hasta el alma Chau, 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 chau! ¡Gracias! 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 por ti. Manga. 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 Esquina, un besante en la cortina. Y si ella quiere, pase frente a la vecina. Conme la supercultura y una pintura que en la boca calentura tiene los manos a tocar. Ese cano que ya no puedo soportar. Por más que coja ya no me puedo parar. Y que ella entienda que soy el hombre de su vida. Y ella para mí es alguna cosa que me excita. Yo soy una buena contigo mamacita. Y al día siguiente vuelves a la cita. Gozó una bola contigo. Y al día siguiente vuelves a la cita. Manga. 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 Churro. 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 Paraparapararara Parapararara Paraparapara Parapararara Parapara Paraparapara Correa Tropica Llegando a mi casa, volviendo mi camino Rodeado de gente y al colmo confino Llegando a la fiesta, las penas que vimos Que ya todas llegaron, ese es tu destino Que la rumba ya va a comenzar Rodeado de gente y al colmo confino 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 Me alegra tu esencia, tu miedo hacia el sol Me alegra el espacio y la furia en mi voz Canción indecente, maldad que parece pudor Rodeado de gente y al colmo confino 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 No valera pena verte ni siquiera por sentirme bien Luego miraste a todos lados y pensaste Que no habría nadie observando Pero un kilómetro atrás sentí el color Pobre idiosa, julepclus por todos lados Nación sin sangre y el cerebro coagulado Cangrejos en tu lengua, los muertos en tus tetas Van anunciando que ya comenzó la fiesta Vengan muchachos que ya comenzó la fiesta Hagan la cola que ya comenzó la fiesta Coman carruña que ya comenzó la fiesta ¡Gracias! Esta es la fiesta, esta es la fiesta Vengan muchachos que ya comenzó la fiesta Caiga guardientes, caigo el banquete Hagan la cola que ya comenzó la fiesta Coman carruña que ya comenzó la fiesta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!